Hola, soy María José Canet, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y hoy os voy a presentar el vídeo diagrama de Bode raíces reales que hemos preparado el profesor Vicente Yario y yo. El objetivo de este vídeo es aprender a dibujar diagramas de Bode de funciones de transferencia que contengan raíces reales. Para ello, en primer lugar, veremos qué es una función de transferencia y cómo obtener sus raíces, los polos y los ceros, y después veremos cómo influyen estas raíces tanto en el módulo como en la fase de la función de transferencia. Continuaremos con un ejemplo y finalizaremos con las conclusiones. La función de transferencia se define como el cociente de la salida de un sistema y su entrada, ambas en el dominio de Laplace. Aquí tenemos un ejemplo de función de transferencia, donde k sería la ganancia, y vemos omega zeta n, que serían los ceros, las raíces del numerador, los que anulan, las raíces que anulan el numerador, y omega pm serían los polos, las raíces del denominador. Si queremos dibujar el diagrama de Bode de esta función de transferencia, lo primero que hemos de hacer es expresarla de modo que solamente aparezcan los siguientes términos. Estos dos tipos de raíces reales y esta raíz compleja conjugada. Vemos que todos los términos están elevados a k. Si k es mayor que 0, estaremos en el numerador y por tanto será un 0, y si k es menor que 0, estará en el denominador y por tanto será un polo. Empezamos viendo las raíces del tipo S partido por pulsación elevado a k. Omega x sería la pulsación donde se encuentra, donde está el polo o el 0. Calculamos el módulo en dBs y lo que obtenemos es una recta con pendiente 20k dBs por década que pasa por el punto omega x 0. En el caso del 0, aquí tenemos la gráfica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el eje de las pulsaciones está en escala semilogarítmica, porque lo hemos calculado en dBs, y vemos que esta recta pasa por omega x 0 y que una década después, en 10 omega x, tenemos 20k dBs. Como es un 0, tenemos, k es mayor que 0, una pendiente positiva. Aquí tenemos lo mismo con un polo, pendiente negativa. En cuanto a la fase, calcularemos la fase del término como la k por la tangente de la parte imaginaria a partir de la parte real, y obtenemos k pi medios, una fase constante de valor k pi medios. Si se trata de un 0, tendremos fase positiva, si se trata de un polo, tendremos fase negativa. Vamos a ver ya las raíces del tipo 1 más s partido por pulsación de 0 polo elevado a k. Calculamos el módulo en dBs, igual que hemos hecho antes, y particularizamos para omega igual a 0, que valdría 0 dBs. Para omega, cuando tiende a infinito, tendríamos la recta que teníamos en el tipo de raíz anterior, de 20k dBs por década, que pasa por omega x 0, y para omega igual a omega x, tendremos 3k dBs. En este caso, lo que tenemos son asíntotas, las hemos dibujado en verde, tenemos 0 desde 0 hasta omega x, y después, a partir de omega x, tenemos una recta de 20k dBs por década, eso sería la asíntota. ¿Cuál es la función? La que tenemos dibujada en rojo, y hemos dicho que para omega igual a omega x, la función vale 3k dBs. Esa es esta desviación de aquí, la delta, 3k dBs. Este sería el caso del 0, recta con pendiente positiva, este sería el caso del polo, recta con pendiente negativa. En cuanto a la fase, hacemos lo mismo que antes, calculamos la fase del término como k tangente de la parte imaginaria partido parte real, y particularizamos para varios puntos. Para omega igual a 0, tenemos una fase igual a 0, sería esta recta de aquí. Para omega, cuando tiene infinito, tendremos k pi medios, tenemos esta recta de aquí. Y para omega igual a omega x, tenemos k pi cuartos, que sería este punto de aquí. Este trozo de recta lo calculamos como la recta tangente a la función en omega x k pi cuartos. Y vemos que este punto es omega x partido por 4, 81, y este punto de aquí es 4, 81 por omega x. La desviación respecto a la función en esos dos puntos se puede aproximar a k pi partido por 16. Este sería el caso de un 0, vemos que la fase siempre es positiva, esta sería la gráfica para un polo, la fase sería siempre negativa. Pasamos ya a ver un ejemplo. Vamos a dibujar el diagrama de Bode de esta función de transferencia. Lo primero que hacemos es arreglarla, para tener los términos que hemos visto antes. Vemos s más 100 partido al cuadrado, lo arreglamos dividiendo y multiplicando por 100 al cuadrado. Y este 100 al cuadrado lo podemos poner dentro de esta s al cuadrado. De manera que la función de transferencia me queda así, como la tenéis aquí descrita. Después dibujaremos la contribución de cada término por separado y por último sumaremos todas las contribuciones. Empezamos con el módulo. La ganancia, tenemos 10 menos 10, 20 logaritmo de el módulo de menos 10, 20 dB. 0, doble porque está al cuadrado, en 100 radianes por segundo. Tenemos que dibujar una recta que pase por 100, 0, este punto de aquí, y que tenga una pendiente de 40 dB por década, porque está elevado al cuadrado. Es decir, que en un k tendré 40 dB este punto. Ya podemos dibujar la recta. 1 más s partido por 100 al cuadrado. Este a, este tipo de raíz, tenemos 0 hasta la frecuencia, la pulsación donde esté la raíz, que son 100. Y a partir de 100 una recta de menos 40 dB por década, porque está al cuadrado y está en el denominador, es un polo. 1 más s partido de 10 k tendremos 0 hasta 10 k y a partir de ahí una recta de menos 20 dB al cuadrado, porque en este caso, menos 20 dB por década, perdón. En este caso no está elevado al cuadrado. Y de la misma manera, 1 más s partido por 1 mega, 0 hasta 1 mega y a partir de ahí una recta de menos 20 dB por década. Una vez tenemos todas las contribuciones, lo que tenemos que hacer es sumarlas. En el primer tramo, hasta 100, lo que podemos hacer es sumar los puntos, los valores. Tenemos en 100 que todas las contribuciones valen 0, menos la ganancia que vale 20, 0 más 20, 20. Y tengo que dibujar una recta de 40 dB por década, porque todas las rectas son sin pendiente, menos esta que tiene 40 dB por década. Pues dibujo una recta pasando por este punto de 40 dB por década. A partir de este punto aparece otra recta de menos 40 dB por década. 40 menos 40, 0 dB por década. Hasta 10 k, donde aparece una recta de menos 20 dB por década. 0 menos 20, menos 20 dB por década. Hasta 1 mega. Y en 1 mega me aparece una recta de menos 20. Menos 20 que tenía, menos 20, menos 40 dB por década. Estas serían las asíntotas del módulo de la función de transferencia. Esta sería la función. Tengo una desviación de 6 dB en 100, porque aquí tengo un polo doble. Y de 3 dB en 10 k y 1 mega, porque ahí teníamos polos simples. A partir del módulo de la respuesta en frecuencia, podemos obtener las frecuencias de corte. Para ello, tenemos que dibujar una recta 3 dB por debajo de la máxima ganancia. En este caso, 20 dB. Y ver por dónde cruza con la función. Serían estos dos puntos. Aproximadamente, pulsación inferior de corte, 140 radianes por segundo. Y pulsación superior de corte, 10 k radianes por segundo. La ganancia frecuencias media sería la máxima ganancia y que es constante en un margen de frecuencias. Es decir, en este caso, 20 dB. Dibujar la fase es muy similar. Vamos a ir dibujando paso a paso cada una de las contribuciones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el menos de esa ganancia. El menos introduce un desfase de menos pi. S partido por 100 al cuadrado introduce un desfase constante de pi. Uno más S partido por 100. Empezamos dibujando por cero. Terminamos por menos pi porque está al cuadrado. Y en la pulsación de la raíz, en 100, justo tenemos menos pi medios. Este punto de aquí lo hemos calculado como 100 partido por 481. Y aquí, este punto de aquí, como 100 por 481. Haríamos lo mismo con los otros dos polos. Y por último, sumaríamos todas las contribuciones. De la misma manera que lo hemos hecho con el módulo. En primer lugar, tenemos la verde, la gráfica de color verde. Después desplazamos la gráfica de color morado al punto donde nos hemos quedado. Y por último, desplazamos la gráfica naranja al punto donde nos hemos quedado. Fijaros que menos pi y pi se anulan durante todo el diárama. Esto serían las acíntotas. En negro, esta sería la gráfica real. Vemos las desviaciones en este punto y en este son pi partido por 8. debido al polo doble. Y en el resto tendremos pi partido por 16. Porque el resto de polos son simples. Bueno, como conclusiones, hemos visto qué es la función de transferencia. Cómo obtener sus raíces, sus polos y los ceros. Hemos estudiado en particular las raíces reales. Y hemos aprendido a representar el módulo y la fase de la función de transferencia. Es decir, hemos aprendido a dibujar el diagrama de Bode. Además, hemos obtenido las frecuencias de corte y la ganancia de frecuencias medias a partir del módulo de la respuesta en frecuencia. Como material adicional, os recomiendo que veáis estos tres vídeos que podéis encontrar en la página web de MATLAB en el matworks.es. Esto es todo. meterlo y haciéndolo. Esto es todo.